Pero bueno, entonces, ahí empezó. Entonces, pero tú has sido coqueta o más o menos tranquila en el aspecto amoroso. No, la gente se confunde. Yo soy muy risueña, que es muy diferente al ser coqueta. Yo soy muy amable, me gusta tener muchos amigos, pero no. Es que eso estaba platicando con unos amigos que a veces los chicos malinterpretan que las muchachas sean así o están así, ¿me entiendes? Sí. Explícale a ellos cómo son las mujeres que no malinterpreten una sonrisa o ser amable con ellos. Explícale. Ay, pues, ¿cómo podría explicar? No sé, porque hay mujeres que sí sonríen para coquetear. No, claro que no. Las que no, no sé, en el momento de que el muchacho medio se me acerca, oye, cálmate. Párate ahí, ¿no? Sí, así tienen que ser. ¿Cómo es tu carácter? Tranquila, porque tú te ves muy tranquila, pero a veces te he visto que sacas hasta la olla de los frijoles para dar en la cabeza. No, no tanto así. Soy tranquila, soy muy alegre, soy muy sentimental, demasiado, yo diría. Pero sí, cuando me enojo, me enojo. Y, como por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez? ¿Qué edica se enojó? ¿Y por qué? Ah, ahorita que no me estaban haciendo bien la sopa. No, mentira. Si alguien quiere contactarse contigo o ayudarte en las siguientes actividades, ¿a dónde te pueden localizar? Pues me pueden mandar un correo. Mi correo es Erika, E-R-I-K-A, Mendoza, M-E-N-D-O-Z-A, 27, arroba, hotmail.com. Esto parece una clase de speech o algo así, ¿verdad? Está un poco complicado, ¿no? Pero de todas maneras aquí está apareciendo en pantalla tu correo para que todo se comunique contigo. ¿Y en qué forma crees tú que te podrían ayudar las personas? Pues cuando hay eventos nada más que vengan a consumir. Cuando hago fiestas nada más que vayan a bailar porque no tengo organización, no es non-profit, no me gusta pedir por dinero porque mucha gente no cree, es lo triste que la gente no cree. Pero nada más, así, que vengan a consumir o que me traigan un juguete, que me amen y me digan, Erika, tengo juguetes o lápices, lapiceros, que es muy importante, que es lo que más llevo. Así. Entonces, amigos, hemos llegado a conocer más a Erika Mendoza, el por qué, y también espero que con esto a ustedes les haya tocado así un poquito del corazón. Y si ustedes ven a alguien en la calle o pueden ayudar a alguien, ¿por qué no hacerlo? Allá arriba tenemos un regalo, ¿verdad, Erika? Claro que sí. Recuerden que él murió por nosotros y nosotros estamos aquí por él. Y no tienen que venir a mí, es algo que tiene que nacer, y como lo dijo él, con una persona que ayudemos todos, una. Si todos nos ponemos de acuerdo o todos tenemos esas ganas, con una persona que ayudemos, estamos ayudando a miles, a miles. Lamentablemente no podemos ir contigo este año, pero el próximo, ¡me apunto! Y si no voy, si no voy, me lanzo del árbol, ¿ok? Tengo testigos, todos están de testigos. El próximo año sí vamos, ¿ok? Va. Este año, ya sabes que no pudimos, pero un mensaje para todas las personas de que están, como tú, ayudando a otras personas. ¿Qué les puedes decir de un buen corazón a otro buen corazón? Pues que sigan adelante, que no se den por vencidos, y solamente porque una persona no te da las gracias, no quiere decir que no están agradecidos, que por si otra dice que tú te estás tomando el dinero, de que nada más es mentira, tú no hagas caso, tú sigues haciendo lo que a ti te gusta, lo que te dice el corazón y pa'lante, que las bendiciones vienen después. Bueno, amigos, ya ella lo dijo todo, ya no puedo agregarle nada más, aparte de bonita, tiene buen corazón y habla muy bonito, ¿no? Por gusto se preparó en tantos eventos de belleza. Así que, amigos, este reportaje se lo quiero dedicar a todos los niños que por una u otra razón están pasando algo mal en este momento. Así que hay esperanza, y mientras haya gente como ella, un niño tendrá una sonrisa allá. Así que con esto regresamos, sin más que más, en tu programa de Flash LA. Besos. Flash LA, ¿cómo están? Les saluda su amigo Hugo Downis. ¿Y saben qué? Hoy nos hemos trasladado hasta la ciudad de Downis. ¿Y saben por qué? Porque una salvadoreña de buen corazón nos ha invitado, porque hoy está haciendo otra de las muchas labores sociales para recaudar fondos, porque ¿saben por qué? Esta jovencita está haciendo mucha caridad humana a los niños que más lo necesitan. Hoy estamos aquí, siendo historia, siendo parte de esta gran labor. Conoceremos todo lo que está haciendo Érica Mendoza para llevarle una sonrisa a nuestros queridos niños de El Salvador. Hoy sabrán mucho más de lo que ella está haciendo y cuándo se va, porque muy pronto estará allá en El Salvador dando sonrisa a los niños que más lo necesitan. Así que vamos a entrar a la casa y vamos a conocer todo lo que está... ¿Cuál es tu nombre? El nombre es Edwin Alexander Giral Mendoza. ¿Cuál es tu nombre? El nombre es Edwin Alexander Giral Mendoza. ¡Hey, you! ¿Qué onda? Estamos en un nuevo segmento de tu programa de Flash LA. ¿Pero saben qué? Me pongo mis lentes porque me da pena. ¿Cuál es el segmento de Flash LA? Cántanos, improvisa para Flash LA y yo soy la primera víctima. A ver, ¿qué les parece? ¡Rueda, video! Bueno, mi nombre es Hugo Donlis, soy de El Salvador y mi canción va para Flash LA. Y dice... ¡Tú me pides mi Flash! ¡Flash! ¡Yo te doy mi Flash! ¡Flash! ¡Y todo para qué! ¡Todo para qué! ¡Flash LA! ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Edwin Alexander Giral Mendoza. ¡Guau! ¿Qué dijo? No lo entendí, pero... Pero quedó... ¡Ah, huevo, papá! Por eso dije que hablaba bien rápido, que no sé qué. Yo hablo rápido, pero no tanto así. A ver, cuéntanos de la actividad que está haciendo tu hermana este día. Bueno, hoy entonces... Es que ella lo que pasa es que como... Tiene su fundación y todo. ¡Ey, es cierto, hombre! No, pero tengo lentes, no, bregué. Si no... ¡Volvemos, Peter! ¡Corte! ¡Volvemos! Bueno, yo también ya metí las manos en el huevo. Y ustedes saben, huevo duro, un gas seguro. Y con esto regresamos a tu programa de Flash. ¡Uh! ¡Ele! ¡Mmm! Mi nombre es Fiorella. Mi nombre es César. Y estamos mirando... Flash! ¡L! 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 Hola, mi nombre es Cristian. Mi nombre es María. Y los invitamos a que miren las mejores entrevistas... En tu programa favorito... ¡Flash! ¡L! ...entrevistas... En tu... En tu... Hola, mi nombre es Cristian. Y mi nombre es María. Y los invitamos a que miren las mejores entrevistas... Ya, dale, porque el señor se está gritando. ¡Va a caberte! Hola, mi nombre es Cristian. Y mi nombre es María. Y los invitamos a que miren las mejores entrevistas... En tu programa favorito... ¡Flash LA!